¿Qué es lo que tratamos de concientizar y implementar las huertas familiares? Estamos trabajando con la comunidad en una primera etapa de concientización y de utilización de este recurso que el Estado Nacional, y a través de este programa, de este proyecto, que ya tiene más de 25 años, nos da un recurso como es el alimento, como es la verdura, para que se entienda bien, para ser utilizada en la alimentación de cada uno de los hogares. Entonces, es importante el acompañamiento que vamos a hacer desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde los técnicos del PROHUERTA, en la implementación de este programa que nosotros vamos a llevar adelante. Y en una segunda etapa, seguramente va a venir el tema de, lo charlábamos recién en la reunión con los vecinos, de utilizar ese recurso, esa producción hortícola, en trabajar, bueno, cómo vamos a elaborar, o tratar de concientizarnos también de cómo que debemos consumir lo que nosotros producimos en las huertas familiares.